hola muy buenas a todos de nuevo estamos aquí y en esta ocasión os quiero grabar un vídeo de el mismo evento pero yo derrotando al proud al nivel proud de de esto que tenemos aquí que es un poco fácil diría yo pero tiene eso intrínquil y así que lo voy a jugar aquí delante de vosotros pero antes de nada ya he recaudado el ticket así que voy a abrirlo delante de vosotros a ver si me toca algo decente es un ticket ssr asegurado pero no sabemos el que puede ser puede ser es de una castaña malísima un arma que sólo sirva para romperla o un arma de luna si incluso no lo sé vamos allá esperamos que tengamos suerte y que para ti le está grabando lo todo correcto eso es lo más importante y vamos allá a ver qué me sale recordad que es una tirada ssr hay es buenísimo pero el personaje me acaba de tocar hace nada o sea esto me llega a tocar sin que me hubiera tocado predator antes y estaría flipándolo bueno bastante frente sinceramente no me podría quejar de nada está curioso el arma de por sí pues no creo yo que vaya a sustituir nada de lo que hay ahora mismo porque hay muy buenas garras en dark como para pensar en esta como de la garra principal pero es un arbita más que se acumula y lo que si no hubiera tenido el personaje ya que me ha tocado en las últimas ruletas estaría flipando en colores porque es uno de los mejores personajes para hacer muchísimo daño en poco tiempo con con parties de oscuridad predator es una bestialidad de personaje y pues nada vamos directamente a lo que veníamos que es el evento este pero veis que cada vez cambian las voces cada vez que entráis en esta pantalla pues hay una cosita interesante por si queréis verlas todas una vez completáis el evento y es yendoos aquí a esta pestañita vais a extra y en event boys aquí tenéis todas las voces del evento con sus ilustraciones obviamente y podéis seleccionarlas por aquí por ejemplo tenemos en capítulo 1 escogemos por personaje tenemos ahí a nila vestida normal ya pero a partir del capítulo 2 ya las tenemos en traje de baño en capítulo 3 en traje de yukata a ejemplo ahí está desde aquí pero si nos vamos a personajes que se fueron al baño tenemos por ejemplo a mahira en toalla tenemos a kumbira en toalla y así una tras otra por cierto captura es un diseño bastante chulo del personaje a mí me parece que es demasiado brutuoso pero a ver es una es una draft no le vamos a pedir de que sea algo normal a ver también tenemos a mahira que es una harvin que son como enanitas pero bueno aquí por si queréis tener la colección completa de personajes con sus frases y demás aquí podéis verlas todas en traje tenéis para aburriros en esto pero no vamos a mentarnos demasiado en ello vamos directamente a por lo que animo es que es lo tocho por cierto la tengo ya a nivel 100 y está muy chulo lo que hace esta señorita la gallinita mahira uff una maldita de ésta que por cierto he descubierto hace poco que se llama makira en japonés así que me va a costar mucho pronunciarla como es su nombre real y voy a hacer el proud aquí delante de vosotros a ver ir con el pescado con bonito es la mejor opción ahora mismo para mí aunque no aprovecho al 100% su buffo lo tengo más que nada porque mete un doble guía al principio la perro y entonces es un buffo que va permanente ahí y se mantiene y acelera mucho la parte pero necesitaría tener más humo de tipo agua para poder aprecharlo al 100% si quisiera mucho daño pues sería un leviatán o sería una europa pero bueno con bonito tira que vas y sobre todo el tema ese del burst inicial tan bueno y en esta parte en lugar de ir con lo habitual que sería aquí por ejemplo llevar a alguno de los que hace counter cuando les pegan o llevar a vania y su dragoncito que la estoy subiendo y me está gustando bastante de cara la utk pues vamos a ir con lily porque porque este es un boss bastante molesto en el tema de que mete charm mete enamorar a toda la parte y pues en ese sentido vamos a intentar aprovechar este esta cosita de llevar a leili ya que es su mejor opción y es la mejor a la hora de responder ante debuffos de los rivales y pues la verdad nos va a ayudar un montón lo único que aquí podríais podría meter a caldiostro de cara a quitarle debuffos al rival que por pues porque no lo hago que demonios mira vamos a hacerlo que me he pasado el boss con con grea pero bueno que es un personaje muy bueno en ofensivo pero vamos a hacerlo de otra manera caldiostro ella consulte con su habilidad gasta crestas y le quito de un bufo a un enemigo y esto para evitar que nos meta el mega doge que puede hacer pues va a estar bastante curioso vale vamos a ir con pescado la parte y está y adelante vamos allá con grea gana muchísimo daño la perrito pero bueno vamos a intentar hacerlo conservador ya que me lo he pasado de muchas formas distintas vamos a intentar ahora con con esta señorita vale teniendo en cuenta que no tengo grea pues puedo hacer los los bufos y los bufos al ritmo que me apetezca esto de verdad no importa demasiado hacerlo ahora mismo pero me gusta hacerlo antes de nada y vamos a meterlas la cresta y todos los venga es gratis al ir con rockero no voy con la staff de opus que es lo mejor para ir con ella ya que tú en moggi metes crestas también ahora depende de interamente de las crestas que meta ella pero bueno no no es lo importante ahora mismo las crestas porque sólo voy a necesitar el hechizo de ella para una ocasión y no está nada mal en ese sentido vamos allá aparte lily también mete crestas con el escudo hacen sinergia pura entre ambas caldiostro y lily son de las mejores cosas que pueden ir juntas en agua a ver son lo que ha mantenido vivo agua hasta que han empezado a meter los bufos este año y ves que la perrito pues va con el skin de la ss de la sr que es así como de yukata ya que más o menos temático es como por ejemplo lily que la llevo también con con la skin esa de una lily pequeñita como podéis ver tampoco es la gran cosa el boss o sea 80% de vida que lo he dejado como el primer ogi vale que es un ogi muy salvaje pero ahora empiezan las cositas interesantes y lily tiene tres veces que va a quitarme de bufos que me meta así que puedo centrarme en otras cosas y como tengo a grovale en la parte de atrás y tengo a lily al principal no llevo a grovale pero si es a grovale en la parte de atrás al hacer ogi él los pone el bufo de agua así que tampoco tengo que tirar aquí leviatán para darme el bufo lo voy a conservar para más adelante cuando se me acabe este bufo volver a refrescarlo vamos a tirar la luna que por cierto justo después de esto voy a darle el uncap que por fin he acumulado los tickets que hace falta que horrores alcarun a la hora de formar ciertas cosas es muy molesto bueno vamos allá la general de calviostro la podéis utilizar tanto para curaros como para darle multataque a alguien aquí es más como voy bastante sobrado contra este boss o debería ir sobrado pues tampoco me preocupa demasiado en gastarlo ahora mismo veis mete doble de bufo me quito el de bufo de defensa no está mal y veis que tengo otra vez la carga prácticamente todo aquí la perrita pues como ha pegado un pelín menos de lo que debía sino aquí lo normal es que todos pueden hacer un ogi ahora mismo este turno pues pero ya creo que tiene doble ataque así que va a hacer ogi también voy a quitar el de bufo de ataque para esperar muy fuerte este turno y es buenísima a la hora de controlarte en la parte de mantenerte la vida de tantas formas distintas tiene un bufo de defensa para todo el mundo y aparte te proporciona que estas recitadas de bufos del enemigo activamente y pasivamente es muy muy salvaje lo que puede hacer vale como llevo el arpa de seno cada vez que hace una habilidad potenciada pues va a reventar con ese daño extra y veis que se ha puesto el doje eso es muy molesto pero veis que tengo cuatro crestas así que me lo puedo permitir hacer esto además es que es tan lista que se lo pone como segundo bufo así que hay que darle dos veces un quitado de bufos para poder hacerlo y no me ha entrado en cooldown porque tenía tres crestas es muy es que es buenísima calidestro es buenísima en todos los sentidos qué pena que aún no tenga suficiente crítico en la parte para poder apreciar al 100% porque veis que a veces no sale lo de week week damage o week que le doy en el punto de vivir que eso es el crítico y por eso se queda en 3,5 millones ahí está crítico we point necesitaría aumentar el crítico para poder potenciar al 100% de cara a batallas más largas pues puedes meter incluso a izmir la izmir básica la de que llega a nivel 100 porque ella a medida que ha avanzado mucho la partida puede meter unos bufos brutales para todo el mundo y se nota creedme que se nota vale aquí no hace falta nada así que vamos a meterle un aumento de ataques de mucho ataque a la perrito y pues otro oggy así para meterle otra vez crestas a la perrito de cara a que se metan a los bufos ya os digo no hace falta ir con estos personajes tan opes como cadiostro y lily podéis hacerlo simplemente controlando el tema de los bufos y bufos que se va metiendo el el bicho oh mira doble doble que la vídeo ella pero lily ayuda un montón creedme que ayuda un montón vale aquí me he quitado otra vez eso y ya no le quedan stacks de lo quitarme de bufos ahora pues dependo de que se resten esas cositas pero ya está bastante de bien en ese sentido no voy a tirar de esta habilidad o sí 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 la voy a tirar que demonios esto por aquí esto es más que nada porque esta habilidad si está activa y le mete este stack de aquí solo durante tres turnos los ogies que meta lily son muy salvajes es muy muy salvaje lo que puede hacer ella pero a ver no es comparado con alguien que hace daño un worldly como por ejemplo feta o como vanya con el dragoncito que esos son camiones pegando muy fuerte bueno la perrito ahora se va a pinchar a pegar uff va a dar miedo a lo que va a hacer y con bajamuto voy a aguantarme voy a aguantarme a ver si hago un full ogie con todo el mundo ya que tengo a bajamuto eso será por echarlo aquí además también tengo esta habilidad que se resetea ahora mismo y es como va a aumentar más todavía lo que hace bajamut es una salvajada esto que voy a hacer ahora mismo zeus para darme supervivencia un poquito más porque no aún no tengo las habilidades de 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 lily activadas y con un perrito le metes esto esto impide de que pueda crecer sus cristales básicamente o al menos le mete la posibilidad de que no de que no pase vamos allá un super ogie que pena que por este 6% no puede hacer doble ogie ella de básico pero bueno ya tiene la puesta ya la habilidad que se activa a veces y ya hace el doble ogie ella sin gastar el 100% de barra en ese sentido es bastante chulo lo que pasa en la perrito todos los zodiacos una vez reciben la quinta estrella se vuelve una salvajada de potentes cuando llegan a nivel 100 sobre todo porque otra cosa que también tiene la perrito es esta habilidad de aquí que veis de aquí cuando ella hace ogie mete dispel al boss vale este es el daño más salvaje me veis que ha hecho un montonazo de daño y se pone otra vez eso ahí está curioso pero lily ya tiene nuevo el escudo y vamos pegarnos un feus o un un lucifer esto por aquí y voy a quitarme el de bufo de defensa para estar más protegido todavía si cabe no tiene ningún bufo que le quiera quitar podría hacer esto para meter un daño brutal ese turno pero me lo voy a guardar porque si pinchas la primera habilidad ganas mucho ese mismo daño en ese turno a cambio de no tener los stacks de esta cosita y teniendo en cuenta que tengo el de bufo en ataque a lo mejor no llegaría a matarla en este mismo turno así que vamos a ir tranquilos en ese sentido y le voy a poner el bufo de de ataques a la prota a ver si llega a ponerse al 100% barra como se nota el triple ataque cuando se triguea es una salvajara lo que puedo hacer vale otra vez me han puesto todos los mismos de ufos y puedo hacer ogie con todo muy interesante tengo el bufo de ataque vamos a poner esto porque también le mete reducción de defensas al boss esto lo puedo poner esto recordar hace que los cristales del enemigo se acumulen más rápido pero si mete ogies o mete sus habilidades te llena la carga en la barra de carga todo muy rápido a tu party así que es muy rentable también dependiendo de la situación ten en cuenta que la tercera habilidad de la perrito si tienes el 100% de barra o superior te gasta 100% así que al 100% está muy bien gastarlo ahora mismo aumenta mucho la duración pero a lo mejor puede que no salga rentable a la hora de perder el ritmo de lo que estáis haciendo lo malo es que si ahora hago a ogie ahora mismo se queda aquí parado ya que estás al 70% estamos en el mismo dilema de antes esta va a ganar algún bufo? si, 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 siguiente turno ahora viene el turno salvaje además con lo de lili ponemos esto porque es daño plano y eso siempre viene muy bien y bufos, bufos, bufos por doquier y un golpe de que te parió es posible que la mate así que vamos a hacerlo una de las cosas es que aumentas el daño máximo que puedes hacer con esta habilidad 3,3 tengo el de bufo al ataque que conste va pero la perrito se la va a destrozar la está destrozando con el de bufo al ataque y la están destrozando muy fuertemente aun así ya veis me falta crítico no se trigue a cada 2x3 y eso debería cambiar nada, con el daño del el chain boost de todo el mundo y por si acaso tengo a lefia de atrás ya sabía ya veis no es muy complicado simplemente tenéis que controlar el tema de los de los enamoramientos que os mete a toda la party así que llevar dispel con el protagonista para quitarle el... llevar claridad para quitaros los debuffos que os metan a vosotros y meter dispel para quitarlos del enemigo si ya tenéis personajes como a lily pues podéis jugar más tranquilamente en el tema de que podéis meter cosas como el rague a toda la party y el miserable mist para reducir las defensas pero hay otras métodos y teniendo en cuenta a que el de beatdown una vez subido mucho puede meterle ese de bufo a la defensa del rival pues el miserable mist puede que sea menos rentable si tenéis personajes buenos como es este caso son personajes muy muy buenos así sería el proud de este evento ya veis es más que nada lo que os he dicho controlar el tema de lo que os puede llegar a molestar con buffos y rebuffos y esas tonterías pero en cuestión de daño no es como para asustarse per se de uy cuidado que esto va a ser muy doloroso vale y aquí terminaría el vídeo en este concreto y os voy a mostrar antes de nada pues cómo va avanzando mi party ahora mismo de agua para de cara al evento del de la guild wars que al fin y al cabo es de lo que tenemos que estar preparándonos ahora mismo me he creado una pestañita aquí en la parte principal esta es la que usaba siempre hasta ahora pero va a cambiar seguramente a esta otra de aquí que ya veis he gastado ya los los más 99 y le he puesto lo que me sobraba a la perrito pues porque no y esto sería mi composición de cara a la guild wars seguramente la conserve para más cosas que sólo para el otk ahora mismo con el otk a tres botones puedo hacerlo tranquilamente ya que esta señorita con necesito meterle un mp más para que aumente mucho su hoggy y alcance los seis millones y entonces ya debería funcionar todo tranquilamente aún así lo dicho necesito un poco más de crítico y pues para eso a ver si con el evento recuerda que conseguimos muchas armas de experiencia en el evento y más rentable en cuestión de energía que consumes a la hora de entrar en las raids que hacerte unas quest de halos que si vas a conseguir armas y summons para dar la experiencia a tus armas y summons y sobre todo para meterlas en diales pero en este evento en los eventos de cofres de gastar tickets y que se abra eso aleatoriamente es mucho más rentable a la hora de conseguir armas de experiencia y summons de experiencia y aquí pues yo estoy aprovechando este ventillo para intentar conseguir esa experiencia y tengo sólo un arpa y a ver si con el arma de las bestias que también da crítico a lo mejor alcanza ese probabilidad más elevada de que se activen los críticos y no dependa de la lectoridad o de pulsar un botón extra que me realizaría todo lo demás aún así ya veis tenemos en la rockera es una bestialidad con el bonito son doble oggy que se aplica los buffos que tiene ella tiene un buffo que es como un bajamut para todo el mundo la perrito hace que los obvios de estos dos señores sean más fuertes y hace ella doble oggy por lo que se activa dos veces y este señor más que nada es por si no se activan todos los críticos tiene un nuque al final del turno en el cual al haber recibido daño pues él pega un golpe muy fuerte no es la gran cosa pero es ese poquito extra que me hace llegar a los 22 millones aunque no se activen los críticos con tres botones ya os digo ir preparando ir al al sitio de pruebas e ir comprobando diferentes composiciones esta es una que me recomendaron de que cambiara a alguien para meter a la habania no pensaba meterla porque estaba sin subir en absoluto no tenía nada de mps está ni siquiera era nivel 80 creo y pues ahora ya está un poquito más subida y se empieza a dotar esa señorita aunque ya ya os digo no me no me atrae demasiado de cara a otra cosa que no sea estrictamente eloteca pero es un bicharraco bastante fuerte es que esto de aquí en la palabra un worthily cambian mucho las cosas y nada aquí me despido espero que os haya gustado he hecho de aquí el vídeo rápidamente porque hoy nos han vacunado en el curro hoy sí hoy domingo nos han llamado para ir a vacunarnos en el curro por esto de la cosa que está en el aire y yo creo que no me va a pegar una reacción muy fuerte a lo mejor después me arrepiento pero he sido llegar a casa y me ha entrado sueño así que me he quedado dormido donde estaba y en cuanto me he despertado pues he dicho grabar el vídeo no vaya a ser que después te pegue reacción de verdad y a lo mejor lo que quieres contar ahora no puedes contar más adelante así que nada aquí tenéis el vídeo lo he dicho espero que os vaya bien de cara al evento que este vídeo al menos se ayude a superar este proud que no es la gran cosa y pues todo al fin y al cabo estáis utilizando el mismo elemento que vais a utilizar en la guild wars así que os viene bien de práctica en este sentido y aquí lo dejamos que es me estoy enrollando de una forma muy estúpida hasta luego hasta otra patatil no puedo repetir lo de la garra de me de predator por favor que esté todo bien grabado y gracias